Amigos, en la emisión, en la entrevista estelar de la noche de hoy, voy a conversar con un amigo de la casa, quien está al frente de una labor social, ahora pero la viene haciendo desde hace rato a través del Instituto de Previsión Social de los Trabajadores de la UCLA, el ITSTAUCLA, y que ahora está llevando toda esa experiencia a una iniciativa de carácter colaborativo, de carácter experiencial, que se llama la Fundación Tejiendo Redes, como su nombre lo indica, una suma de voluntades al servicio de la colectividad. Así que me place muchísimo conversar, ya lo hice el martes reciente, pero como estuvo tan buena la conversa y nos quedó chucuta, entonces le dije, véngase hoy para que conversemos, para que sigamos conversando. Juan Carlos Sánchez, presidente de ITSTAUCLA, el Instituto de Previsión Social de la UCLA, y también director o presidente de la Fundación Tejiendo Redes. Bueno, voluntario. Está bien, está bien, todo el mundo forma parte de un equipo. Y todo el mundo manda, en su área, en su conocimiento, todos somos voluntarios. En papel, en documento, pues hay unas cositas ahí, pero al fin acabó el trabajo. Pero mira, ahí no pasa lo de que mucho cacique, poco indio. Entre todos. Cacique, entre cacique y... Ajá, ok, nadie, o sea, todos, todos, es una estructura horizontal, como quien dice. Sí, 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 no, en verdad todos tienen, todos tenemos allí un trabajo muy bonito. Cada quien sabe lo que tiene que hacer, pues por supuesto hay algunas conducciones, y para eso hay personas responsables en esas conducciones de un área, pero ahí todos mandan en su actividad. Bien. Pero al fin y al cabo lo que nos interesa, pues es la... Vamos a recordar, Juan Carlos, para quienes nos están sintonizando hoy a esta hora, qué es la Fundación Tejiendo Redes, y por qué nace la Fundación Tejiendo Redes. La Fundación Tejiendo Redes es una suma de voluntades de distintos profesionales o de personas que sencillamente tuvieron o tienen la empatía de hacer cosas bonitas por otras personas, ¿verdad? Nació en pandemia. En plena pandemia. En plena pandemia nació, pues tuvimos que ir llevándole medicamentos a las personas, a sus casas porque no podían salir, allí pues entonces personas poniéndose a la orden para trabajar, junto con el Instituto de Provisión Social, que tú sabes que de allí venimos haciendo... Y me disculpa que te tutee, pero... No, por favor. Pero bueno, usted dijo que nos sentíamos... Estamos en confianza, estamos en su casa, estamos entre amigos, claro que sí. Sí. Entonces, bueno, mire, ha sido una labor muy bonita en verdad, y la gente pues empezó a unirse, unirse, unirse. Hay detalles de repente que no se pueden llevar a cabo, de repente hay instituciones que aunque tú las diriges no son tuyas, ¿no? Y pues con eso hay que siempre estar muy pendiente. Y bueno, surgió la idea entonces de la fundación en base a un grupo de voluntarios, te puedo mencionar a la doctora Jennifer Torres, que es la vicepresidenta de la institución, mamá, que es parte de la fundación, Sobeida, mi esposa, mis hijos. Y imagínate, están todos ellos involucrados ahí también. Sí, todo, y cada uno de ellos tiene sus responsabilidades, cada uno de ellos tiene su labor. Por... Dejando Huellas es una fundación orientada a prestar servicios de salud. Tejiendo redes. Ah, tejiendo redes, perdón. La fundación Tejiendo Redes, su objetivo principal son los abordajes médicos sociales en comunidades de mayor vulnerabilidad. Es decir, llevar un poquito de salud, una consulta médica, una consulta con un pediatra, una consulta con un internista o un médico general, a una comunidad donde no hay acceso real y constante a los servicios de salud. Sí, o también para sumar a la debilidad que puede existir o a la baja asistencia que también puede existir. ¿Cómo saben ustedes, cómo diagnostican, cuál zona tiene esa necesidad y deciden entonces, vamos a ir para tal parte a hacer una jornada? Sí, licenciado, hay algo importante que me gustaría resaltar. Dígame. Más no es que vamos al sitio donde no hay. Ok. Ok. Vamos a cualquier sitio donde se necesite. Ok. Porque no siempre lo que hay... Funciona. O no abarca en su totalidad todo, ¿no? Porque tampoco te puedo decir que no funciona. Ya. Porque, a ver, en la mayoría de sitios donde vamos es en los ambulatorios que están en estos sitios y te puedo decir que este personal hace un trabajo muy bonito, muy importante. Pero no se dan abasto. Pero no se dan abasto para la cantidad de necesidades. Claro, entonces ustedes refuerzan con el equipo humano de Teniendo Red. Exactamente, entonces por eso es que no me atrevo a decir que no funciona porque sí existe una atención. Ya te entiendo, ya te entiendo. Pero bueno, nosotros reforzamos no solamente con los conocimientos o con los profesionales que vamos, sino que a través de aliados es importante, del cual ahorita menciono, Acción Solidaria, que nuestros principales aliados y gracias a ellos es que llevamos los medicamentos y otros beneficios a las comunidades. Porque con ellos tenemos acompañamiento, apoyo, desde el punto de vista psicológico. O sea, con ellos hacemos de verdad una sinergia importante, ¿verdad? Y por supuesto, pues nuestra casa madre, la UCLA, como te dije en aquella oportunidad, pues el UCLA es UCLA para toda la vida. Y la UCLA, si hay algo que de repente nos enseña, es ser bondadosos, pero aparte de eso ser muy planificados y estructurados. Y eso hace falta en todo este tipo de actividades. Claro, para todo ese despliegue se necesita una logística y una disciplina tremenda. ¿Quiere decir entonces que los médicos que trabajan en esta jornada y en la sede de la fundación son de la UCLA? Su mayoría. La mayoría. 90% son de la UCLA. Entre docentes universitarios, entre estudiantes en sus distintas etapas, servicio comunitario, equipo de sexto A, o que ya van próximos cuando salen de ahí ya las ruralitas, y a ellos son a los que nosotros también vamos a apoyar en esas ruralitas a los sitios donde ellos van. O sea, ¿qué pasa? Nosotros recibimos un equipo que es sexto A, con médicos, con los docentes de la universidad. ¿Es el último año ya de la carrera? Sí, es básicamente el paso ya a las ruralitas que ya es el paso a la graduación, ¿verdad? Ellos llegan a los ambulatorios con sus docentes, de allí entonces van a las ruralitas, que las ruralitas son en las comunidades, en los ambulatorios, y ahí ya van entonces a su graduación. Entonces, ¿qué pasa? Los recibimos en sexto A, con ellos hacen un trabajo en las comunidades y un servicio de atención gratuita, pero además a ellos nos vamos involucrando en estas actividades sociales también para lo que es la sensibilización humana, o sea, para que ellos vean lo bonito que es trabajar también por otros, ¿no? Y las necesidades que hay, reales en las comunidades, pero cuando ellos van a las ruralitas son con ellos también, con los que coordinamos junto con las comunidades las actividades que hacen. O sea, es como una alianza, es una red, es una red donde hay muchas personas involucradas, que si me pongo ahorita a mencionarte otros aliados, pues imagínate. Entonces se te acaba el programa. Y si me vuelves a decir que es mi casa, entonces, ajá. Te lo voy a tomar entero todavía. Aquí agarramos otro programa y así. ¿Qué fuerza es la que mueve todas esas voluntades? ¿Qué fuerza es la que hace posible lo que acabas de explicar? Hermano, es nuestro país. Y todos vivimos aquí, de una u otra manera tenemos que buscar cómo aportar, cómo sumar para salir adelante. Y creemos que cada quien puede aportar desde su trinchera, o sea, desde su conocimiento, desde donde son buenos, donde son mejores, pueden aportar. Y esta es nuestra forma de aportar a nuestro país, un país hermoso, bello, que tiene todas las oportunidades del mundo, que a veces lo que hace falta es dejar a un lado cualquier situación personalista y unirnos porque se ha demostrado para entonces entre todos salir adelante. ¿Tú crees que el trabajo que ustedes hacen, de la manera como lo hacen, con disciplina, con dedicación, con negación, es un ejemplo de lo que se llama construir país? ¿Es la otra cara de esa Venezuela que lamentablemente hoy algunos rechazan, mientras que otros, como lo acabas de decir tú, es nuestro país, hay que echarle pichón, hay que levantarlo? Yo, mira, no lo creemos, estamos seguros de ello, porque al fin y al cabo, fíjate, cuando uno va a una comunidad y no se ve los colores, no se ve dónde trabaja, quién eres, todos somos parte de eso. Te dije en el programa anterior que esas actividades las hacemos con las comunidades, porque a la medida que tú efectivamente le enseñas a las comunidades lo que significa tener, pero además que también pueden hacerlo, entonces allí cuando menos nos vayamos a dar cuenta, tenemos un sinfín de organizaciones o de comunidades organizando, ya ahorita esta fecha nosotros tenemos planificación, planificado hasta octubre, por ejemplo, ¿me entiendes? Porque ya las comunidades ya han aprendido, vamos a hacer nuestra planificación, entonces ya nos llaman, mire, ya tenemos la logística, ya tenemos la cantidad de muchachos. ¿Te ha sorprendido? Claro, claro, claro. La capacidad de organización. No, pero es que fíjate tú, aparte de eso también han salido personas creando sus propios movimientos sobre la materia, algunos registrados, otros no, algunas fundaciones nuevas, ¿no? Corazón y Bondad, por ejemplo, es una aliada, pero ella salió de una voluntaria, que ella decidió con su familia formar su fundación y está funcionando. ¿Y qué hace ella? Ella lleva comida, los ancianatos, nosotros a través de la sensibilidad le damos medicamentos y nos ayuda a expandirnos, pero así como ella hay otras organizaciones y hay otras personas de boca a boca que también ayudan a eso, ¿no? Qué bien. Entonces, es eso, es como que enseñar a las personas que sí tenemos dificultades, tenemos problemas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, etc., pero si nos unimos y desde lo poquito aportamos cada quien y hacemos cosas grandes. Hemos tenido atenciones de 300 personas a 1.000, 2.000 personas. A veces de manera inexplicable, bueno, inexplicable desde el punto de vista de lo científico, pero desde otro punto de vista tiene explicación. Cuando a veces lo poquito se multiplica de tal manera que alcanza para todo el mundo, ¿no? Definitivamente. Es una cosa. Mira, es una situación, a veces nosotros no hacemos una jornada si nos llevamos medicamentos, porque entonces para qué hacerla, ¿no? Ya. Pero, este, nos ha sorprendido que a veces nos llevamos una maleta y se termina alcanzando para todo. ¿Me entiendes? Entonces, o a veces no tenemos, pero de repente viene Promar, y mira, conseguimos esta cajita a través del doctor José Luis Yepes, que definitivamente... José Luis, también otro aliado de... Que es uno de nuestros aliados, así como lo son ustedes, tú que en otras oportunidades has trabajado con nosotros también, y sabes de lo que estoy hablando. Y entonces, mira, aquí tengo esta cajita, o aquí tengo esta bolsita que lo dejó un paciente. Entonces, todo eso va sumando. Ahorita ya empezamos a sumar medicamentos para la jornada de este mes, que va a ser en conjunto con UCA. Mira, me acabas de poner la pregunta en bandeja de plata, y con esto despido la entrevista esta, porque muchas más vendrán. No, ya dijiste que es mi casa, entonces, bueno, ya... Mira, Juan, a ti te ha tocado enfrentar una de las etapas más difíciles de la Universidad Venezolana. Porque precisamente los institutos de previsión de las universidades han sufrido en carne propia lo que ha sido el tema del déficit presupuestario. Un servicio en el que se apoya una enorme comunidad a chequearse, medicamentos y todo lo demás, pues, ha sufrido las limitaciones. Y eso yo no dudo, Juan Carlos, que haya causado, pues, oye, ¿qué hago? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo echamos para adelante? Todo lo demás. O sea, tú crees, tú crees, y la pregunta la hago en función de lo que tú mismo estás explicando. ¿Tú crees que estas actividades, este servicio, te da energía para manejar este tema por aquí administrativo? ¿Sí me doy a entender? Perfectamente, y ahora me la pones tú a mí más difícil, ¿no? Ajá. Al día de hoy, esta UCLA no tiene cómo pagar su nómina. O sea, si hay una realidad palpable de dificultad presupuestaria, ¿no? No tenemos incremento salarial, que es donde sale el porcentaje de aporte, en nuestro caso para el instituto, entonces los trabajadores terminan aportando lo que tienen ahora en su sueldo, que son 5 o 6 bolívares. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros de una u otra manera a seguir. Entonces, explicarte en un minuto todas estas circunstancias es difícil, pero sí te puedo decir que a través de la autogestión, que tampoco es, supera la necesidad, o sea, sí te puedo decir que el valor humano, o sea, el talento humano, que funciona, que trabaja con mucho sacrificio, porque también son seres humanos con muchas necesidades, son los que logran que todavía estas instituciones permanezcan abiertas. Siempre en riesgo de que cierre o abra. Cierre o abra, por lo menos hoy no tenemos cómo pagar la nómina, ya para mañana tenemos que buscar cómo pagar la nómina, ¿no? Si me explico, pero definitivamente las energías, cuando tú vas y ves que hay personas en peores condiciones que tú, y que tú tienes dentro de todo una tacita de oro, entonces ahí decimos a seguir luchando por la tacita de oro. A seguir luchando. Eso es voluntad. Sí. Eso es voluntad, entre otras cosas, pero vamos a poner la voluntad. Perseverancia, fe, esperanza, compromiso. Claro, para eso también hay que estar claro que es un compromiso de equipo, de grupo. Claro. Siempre está el alberto. Porque uno solo no puede cargar todo eso en el lomo. Siempre está el alberto que te critica que no le parece nunca nada. Pero bueno, tú me, pero fíjate, tú me pusiste a hablar del tema y entonces, ves. Yo sabía que te iba a dar en el sentimiento, Juan Carlos. Pero llegamos al punto donde quería yo llegar. ¿Qué sentimientos mantienen a un ser humano en su lucha por su sentido de vida a pesar de las adversidades? Gracias por esa lista de valores, Juan. Y bueno, nos volveremos a encontrar y a conversar. Y tenemos que luchar hasta el final. Bueno. Siempre intentar y probar. Nos caemos, volvemos a levantarnos y seguimos intentando. Buscamos otra vía, si no resultó esta, y seguir adelante. Correcto, para que la vida tenga un sentido. Correcto. Exacto. Gracias, Juan Carlos Sánchez, presidente de Ipsta Ucla, presidente del Instituto de Previsión Social de la Ucla, pero que hoy estuvo acá como directivo o como miembro, lo ha dicho él, de la Fundación Tejiendo Redes, arroba Fundación Tejiendo Redes. Revíselo. Tiene consultas a buen precio, hace jornadas médicas, cuadre con él o con ellos una jornada de salud en su comunidad. Que descansen. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!